¡Mua, mua, mua! ¡Mua, mua! ¡Buenos días! ¡Madre mía! ¡Qué dolor de cabeza tengo tío! ¡De aquí no me levanto yo ni en tres días! No, tío, no puede ser verdad, me están tocando la puerta, pero ¿quién es ahora? ¡Pero por qué revienten el timbre que me lo van a desgastar! ¡Voy, voy un momento! ¡Dios mío, ya no puedo ni descansar, tranquilo! ¿Quién me está tocando la puerta ahora? Eh... ¿Sí? ¿Hola? ¡Aaaaaaah! ¿Pero qué pasa? ¡Eh, tú, niño! ¿Quieres este niño? ¿Hola? ¿Pequeñín? ¡Aaaaaaah! ¿Pero niño, qué te pasa? ¡Deja de gritar! ¡Le necesito ayuda! ¡Le necesito ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué te pasa? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¡Tintín! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Soy más y encantado! ¡Tintín! ¡Hola! ¡Sí, sí! ¡No me importa! ¡Ayúdame! Vale, te ayudo, pero ¿qué te ocurre? ¿Qué te pasa? Verás, yo estudio en un colegio, ¿vale? En un colegio de estos, de niños, donde estudian niños Sí, vamos, en un colegio Sí, cállate, déjame explicar, maldita sea Todos mis compañeros se han ido de clase Y hay un problema muy grande ¿Qué problema? Y es que viene un apocalipsis ¿Cómo que? ¿Un apocalipsis zombie? Sí, al colegio, sí, sí, sí El profesor está solo y me pidió para que fuera a buscar ayuda Pero, espérate, entonces Tú estás en la escuela, o sea, con el profesor Y va a venir un apocalipsis zombie Y has venido a pedir ayuda Sí, quieres dejar de repetir lo que acabo de decir Sí, a ti, no hay nadie más por aquí No, el reto de likes El reto de likes consiste en que Toda persona que esté viendo este vídeo Tiene que dejar su like ahora mismo O si no serán devorados por un apocalipsis de zombies No, 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 pues chicos, reventa el botón de leer Todo el mundo tiene que reventar el botón de like y hay que suscribirse Es muy importante para que un zombie no nos muerda Eso Eso Pero vamos, vamos Tío, qué guay Sí, sí, muy bien, por eso me llamo Tintín Qué chistoso eres Venga, vamos Vale, pues venga, vamos, venga, llévame a la escuela Pero ahí está muy lejos, o sea Por aquí, por aquí, sí En lo que llegamos ahora de noche, ¿no? O sea, te paso Sí, se hará de noche, pero quieres correr, ¡corre! Venga, 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 vamos, vamos Dos mil años más tarde Vamos, estamos llegando Pero, en serio, esta es tu pedazo de escuela, compañero Pero que estamos aquí en medio de la nada Que si no hay nada, o sea, normal Vale, vale, vale Ya está, no hables tanta, hablas demasiado Venga, vamos, tenemos que ver al bloque Pero, oye, que si para que te venga a ayudar, que me voy, eh, que me voy Que no, ven, ven Que me voy, eh Que vengas Pero, ¿y por qué? ¿Qué gano yo haciendo esto? Eh, pues ganas... Un millón ¿Cómo que? ¿Un millón de qué? Un millón de lechugas, ¿tú qué crees? De lechuga Vale, me apunto, bien, lechuga gratis Bien, lechuga gratis Cierra, cierra Ahora que da igual, que lo hago porque soy buena gente, eh, no por nada No quiero nada a cambio, ¿vale? Profe Profe Silencio Hola, ¿qué tal? Hola, señor profesor Hola Hola Encantado Señor Teacher Hola Yo soy más y encantado Señor, ¿qué? Yo Teacher 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 Ah, Teacher, vale, vale, vale Señor Teacher, vale, vale Es que se habla de inglés Es que, sí, sí, ya veo Profe, profe, he traído a alguien para que nos ayude Hola, Tintín Hola, profe, es Chiche No es Tiche O sea, de profesor en inglés Teacher Teacher Sí, bueno, eso Chicho A ver, es que he venido porque su alumno, Tintín, me ha dicho que va a haber un apocalipsis zombie en esta escuela Sí, es verdad Sí, es verdad Ha habido muchas investigaciones Pero, ¿las has hecho tú? O sea... Ya, pues eso me hace gracia Ya, bueno, tú también con la cara que tienes y el disfraz de calamar que tienes también eres muy gracioso, eh, Tintín Yo no me río de tu cara de tonto Disculpe mi cara constante de sorprendido Ya, es un problema Es un problema Vale, a ver, entonces... A ver, digamos que va a haber un apocalipsis zombie en esta escuela, ¿no? Sí, pero no sabemos el momento exacto Ya, ya, pero... ¿Y qué podemos hacer para evitarlo? O sea... ¿Qué nos dices de seguridad hay aquí, profesor? Pues, mira, tenemos esto, que lo podemos utilizar Es una máquina de coser y podemos coser desde las cabezas a los zombies Ya, pero, a ver, con esto no vamos a parar en un apocalipsis Un apocalipsis zombie son muchos zombies, van a venir todos a la vez Con una máquina de coser no podemos ir a por todos a la vez No podemos atacar en rango, ¿sabes? ¿Es verdad eso, Tintín? Pues, claro, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas, niño? ¿A que te va razón? Eh... Sí, sí Claro, entonces necesitaríamos algún tipo de equipamiento pesado, ¿sabes? En plan, una espada, una armadura, un arco, cosas así Espera, espera, que me llevo dinando muchos datos Vale, vale, vale Hasta luego, eh, venga, ahí se va, profesor, profesor Profe, ¿quieres que vuelva contigo? No, no, quédate ahí, pues No, pero no me dejas aquí solo, ¿no, compañero? Mira, a ver, eh... Hola A ver, Tintín ¿Quieres que te haga un tour? Eh, ¿cómo que...? Ah, ¿un tour por la escuela? Bueno, vale Sí, mira Mira, aquí es donde está el conseje Aquí... Pero, ¿esto no es como en plan secretaría o algo así? Pues eso, ¿quién está en el conseje? Da igual lo mismo Vale, vale, sí, ok, vale Aquí es donde te reciben, ¿no? Vale, muy guay Mira, mira, mira ¿Y aquí? ¿Esto qué es? ¿Este es el despacho del director? O sea, como mola Vale, pero... Mira, tiene libros y cosas Donde se vuelvan las cosas conmigo Yo no entiendo una cosa A ver, Tintín O sea, eh, ¿por qué? Creo que... ¿Qué pasa? Creo que... Creo que ya vienen los zombies A ver, Tintín, una cosa A ver, si supuestamente, ¿vale? Eh... Aquí hay un director ¿Por qué está el profesor y no el director? O sea, debería de él estar aquí enfrentándose a los zombies, ¿no? Eh... Sí, pero es que... ¿Estás disinuando que nuestro profe director no nos quiere? Eh... No, no, pero... Hombre, que... Que me parece muy raro que el profesor esté por aquí tan de noche y eso Su coto Eh... Profesor Teacher, ¿está por ahí? Señor Teacher Es que... 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 que ocurre Pero... ¿Está bien? Vienen... Los zombies ¿Cómo que...? Vienen los zombies, pero... Sí, yo los vi, pero... ¿Vienen muchos zombies? Sí, por lo menos hay más de dos ¿Cómo que...? ¿Pero...? ¿Y dónde los viste? Ay, Dios mío, por aquí por la ventana Aquí... Sí, mira, por ahí No, pero... No, pero... No, pero... ¿Tienes algún tipo de... no sé, de equipamiento por ahí? Teacher Algo... sí... Teacher Podemos buscar en el tejado ¡PAPE! Vale, pues venga, vamos, vamos No hay tiempo que perder ¿Dónde está el tejado? ¿Por aquí? ¿Por aquí se sale? Cuidado Pero... Es que hay un montón de zombies por ahí ¡Dios mío! Dime que hay un montón de zombies por ahí ¡Vale, vale, vale! ¡Por aquí arriba! ¡Subid! Vale ¿Qué hay aquí arriba? ¿En esta caja? ¿En esta caja de aquí? O sea... Sí... Mira, podemos ver por el microscopio Vale, 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 perfecto, perfecto A ver, eh... Tintín Necesito que te equipes tú, compañero O sea, eres el único que puede ayudarme en esta tarea ¿Vale? Venga, va Te llamabas Masi, ¿verdad? Sí, soy Masi, compañero Te voy a ayudar, ¿vale? Voy a proteger a la escuela Mira, Masi... ¿Te puedo pedir opinión? Eh, sí... Dime... ¿No crees que este microscopio es un poco grande? No, es un telescopio Vale, mira, por ahí ¡Es un montón de zombies rodeando la escuela! Vale, a ver, Tintín Equípate, compañero Vale, voy a intentar... Oye, estas paga muy grande, ¿no? Vale, por ahí, por ahí, vale A ver, los estoy viendo Vale, tenemos que ir por fuera ¡Voy a ir por ellos! ¡Vamos, Tintín! ¡Abajo! ¡Abajo! Vale, os digo que están detenidos por aquí Están detenidos por aquí Muere tú, malditos zombies Oh, Dios mío, que vienen por mí Vale, perfecto, Dios mío Causa muchísimo daño Vale, Tintín Muy buena, compañero Yo me quedo por aquí a ti pa' eh Si, profesor No vaya a ser que le pase algo Oh, Dios mío, pero cuántos zombies hay por ahí, mira Que se están yendo todas Están enredando a la escuela Están persiguiendo a alguien o algo No sé, algo muy grave Cuidado, cuidado Creo que está persiguiendo Tiene que hablar con un alumno por ahí Oh, Dios mío, como atacan Dios mío, Dios mío Miren muchísimos zombies a por mí Vale, Tintín Muy buena, gracias, compañero, por ayudarme Vale, por ahora Vamos bien defendiendo la escuela Toma Con cuidado ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Toma Un regalo para ti, ten cuidado Oh, ¿qué es esto? What the fuck? Dios mío, Dios mío Con esto, con esto reviento Con esto reviento Madre mía, chaval Tengo una manzana de noche Que me la ha dado el profesor teacher Eres el mejor Madre mía, ahí está, vale Perfecto Vamos, vamos Dale algo a Tintín también Para ayudarle a ganar la partida Contra los zombies Toma, ponme dos aquí abajo Rápido Vale, vale, un momento, un momento Perfecto, cuidado, Tintín Que te atacan los zombies Que te lo has tirado a ellos Cuidado, que no, que le das la poción a los zombies Ven aquí, maldito No vas a poder huir Vas a morir Hasta luego Venga, vale, perfecto ¿Qué nos vas a tirar? Tintín, ¿estás bien? Tintín Vale Que nos has tirado Tintín, ¿estás bien? No te habrás mordido un zombie o algo así, ¿no? No, no Vale, perfecto, perfecto Venga, vámonos Vamos, se me quedan muchos zombies por acabar Vale, vamos A por ellos Vamos Vale, ahí está, perfecto Dios mío, Dios mío Cuidado con los zombies Madre mía, chaval Cuidado, Tintín Cuidado, que no te muerdan Vale, ahí vamos Ahí está, yo te defiendo, compañero Dios mío, pero para ser un niño peleas muy bien, ¿eh? O sea, tú no has aprendido a pelear así Claro, lo he practicado durante 70 años Mira, no, hay un zombie No, maldito Ven aquí No te podrás colar en la escuela La escuela es solo para los niños, no para gente como tú Maldito zombie Eh Dios mío, Dios mío Hay un montón, hay un montón de zombies por aquí Cuidado, cuidado, yo te ayudaré Yo te ayudaré Muere, muere Maldito zombie Estúpido Venga, venga Venga, venga Señor, por ahí, Tintín Dios mío, pero que hay un montón de zombies por todos lados, tío La maldita apocalipsis ha llegado Es una invasión Vale, 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 vale Con cuidado Con besos chiches, saca la ametalladora y ayuda desde arriba, ¿no? Pero que... No, cuidado, no, 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 no Cuidado, que el profesor no está liendo, no va a ser que nos dé a nosotros Cuidado por detrás No, digo, es que él tiene un arma que se llama aquí Pero... ¿Aquí? Bueno, da igual Aquí no pasa nada O acá Vale, con cuidado Vale, ahí vamos Vale, perfecto Vale, ahí vamos Vamos, vamos, los zombies Si no tardamos mucho, matamos a todos Vale Muy bien, chicos, muy bien, muy bien, muy bien Por aquí llegaron un montón Vale, profesor Si quiere puede unirse Pero tenga usted mucho cuidado Que no tiene armadura Nosotros vamos aquí en el frente de batalla Usted desde arriba Brun, Brun Brun ¿Qué tiene? Tiene una motosierra Tiene una motosierra ¿Tiene una motosierra? Pero está loco el profesor ese Eh, vale Vale, cuidado Ten cuidado, Tintín Que el profesor tiene una motosierra No va a ser que te dé, ¿vale? Ten cuidado, ten cuidado, tú Vale, perfecto, con cuidado Venga, por aquí tenemos un montón Vamos, profesor Usted puede, vamos, adelante Madre mía, chaval Dios, que se los está reventando Madre mía la motosierra Pero mira lo que se los revienta a todos Madre mía, pero profesor Es usted muy poderoso Por aquí, por aquí, por aquí Venga todos juntos No se tapa por ellos Defenderemos la escuela del apocalipsis zombie Con cuidado Dios mío, Dios mío, Dios mío Pero hay un montón Profesor, ataque por detrás Por detrás, por detrás Ahí está, venga, yo los atraigo Vale, vale, perfecto, perfecto Dale, dale, dale A todos, a todos Vamos ahí, vamos ahí Madre mía, el profesor se los peta a todos Muy buena, profe Madre mía, es usted mejor Cuidado una mano, profesor Ay, con cuidado Vale, muchas gracias Gracias, profesor, gracias Uff, es usted el mejor Dios mío, eso ha pasado muy cerca Cuidado, Tintín Cuidado, compañero Vale, a ver Quedan algún zombie por ahí Quedan zombies por aquí ¿Quién me han tirado cosas? Niño, pero por aquí Por aquí hay un montón Vamos, vamos, a por los últimos Tenemos que acabar con el apocalipsis Vamos, profesor Vamos, Tintín Ya está Dios mío, vamos, 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 vamos Ahí estamos, ahí estamos El profesor por detrás Esa es la estrategia Esa es la estrategia, compañero Vamos, dale, 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 profe Dale, esos son tuyos, esos son tuyos Dale, dale, dale A los dos Vamos, ahí, el último Ahí está No, no es el último Ahí está Hay más todavía Pero, Dios mío Esto nunca va a terminar Vamos, por aquí, por aquí Es que es un apocalipsis Cuidado, Tintín Que no te muerdan los zombies Cuidado, compañero Vale, por aquí Ahí está Estúpido zombie Ya está Queda el último Queda el último Lo estoy viendo Vale, se ha puesto a diver Corred, corred Cuidado, Tintín No, no, Tintín No, no Tintín, ¿estás bien? Vamos dentro, rápido ¿Qué haces? ¿Tú? ¿Pero por qué pega? Cómete una masana de oro A ver, Tintín A ver, venga Para adentro, vamos, para adentro Rápido, yo te cuidaré Oye, eh Oye, eh Profesor, le dirías de limpiar esa motosierra, eh La tiene un poquito manchada, eh No, no sé lo que parece Venid Vale, Tintín, ¿estás bien, amigo? Toma, tengo más masanas de oro, ¿vale? Y no me tomé ninguna Ahí tienes, por si te hacen falta, ¿vale? Vale, tengo aquí flechas y tengo de todo Vale, pues, profesor Tintín Venid, entrad dentro Va a ser una noche muy mala Creo que tendré que quedarme aquí pasando la noche, eh O sea